Y es lo que se reportó desde uno de los hospitales de referencia en la lucha contra el COVID y es el Hospital Nacional de Itagua. La directora celebraba hoy que los números están favoreciendo a la ciudadanía porque tenemos de las 52 camas disponibles para unidad de terapia intensiva de pacientes COVID positivo, 10 camas estaban vacías. El área de internaciones para pacientes COVID-19, 68 camas disponibles, 28 están vacías. Está en manos de la ciudadanía que estas camas sigan estando vacías y disponibles e instó a seguir siguiendo todos los protocolos sanitarios para evitar el contagio. Escuchemos. Dependemos mucho que la ciudadanía colabore en esta medida, ¿verdad? Porque yo no creo que nadie quiera salir elegido. No creo que quieran que sus padres queden fuera, sin atención. Entonces, un poco de conciencia es lo que apelamos hasta ahora para que también colaboren. En sí, dependemos casi un 100% de que la ciudadanía cumpla con lo mínimo de distanciamiento, el lavado de manos, ¿verdad? Y el uso constante del tapabocas, porque si no, si vamos a tener una saturación y vamos a tener que elegir, ¿verdad? Y esa elección, ¿saben ustedes qué van a hacer los pacientes que son más aptos para sobrevivir, digamos, entre comillas, los más jóvenes? Y no nos gustaría llegar a eso. Mal que hoy amanecimos un poco mejor y estamos todavía en condiciones de recepcionar. Vamos a verificar alta, ver traslados, etcétera, a salas de internación común. Ahora tenemos de 68 camas, hoy están internados 40 pacientes y creo que hay mayor disponibilidad. La semana pasada ocurría caso contrario, teníamos las camas de internación saturadas y teníamos más camas en las terapias intensivas. Acuérdense que aquellas personas que tienen complicaciones son las que se internan especialmente por neumonía COVID. Las que empeoran entran a la terapia intensiva o vienen directo a la terapia. Entonces también nos falta de repente camas de internación, porque tenemos ya casi tres de los seis bloques ocupados por pacientes positivos con complicaciones de neumonía. Que estas camas sigan vacías, si bien los números son cambiantes, pero si estos hospitales siguen no colapsados hoy es por definitivamente la lucha que está emprendiendo la ciudadanía fuera de los hospitales. Gracias. 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 Gracias.